Nuevitas fue uno de los municipios camagüeyanos más afectados en su fondo habitacional durante el paso del huracán Irma. En el proceso de recuperación se avanza, fundamentalmente con la autarquía. El territorio creó capacidades para la producción de cinco células básicas de viviendas diarias, las que sustentan el programa de subsidios. Existe además la posibilidad de producir diariamente los elementos de una casa de 70 metros cuadrados. Hay que verlo con una importancia grandísima, hoy se logra con una capacidad productiva de materiales de la construcción con ellos que no existía. ¿Dónde está el problema hoy? En la garantía de los recursos materiales para poder producir más de lo que se hace. Tanto los 13 grupos establecidos de trabajadores a domicilio como la bloquera fabrican, entre otros componentes, losas, tanques para agua, bloques, mesetas, vigas y la carpintería de hormigón. Esta última modalidad de la que Nuevitas es pionera en el país. La producción local de materiales de la construcción se consolida como alternativa para rehabilitar más de 4.000 viviendas dañadas, de las que se han recuperado un 53% a poco más de un año del evento meteorológico. De los 570 derrumbes totales, una parte se soluciona con la edificación de casas tipología Sandino y otra con la entrega de 50 petrocasas. El movimiento constructivo en esta norteña ciudad es constante. La producción local de materiales de la construcción se diversifica en pos del desarrollo y el bienestar del pueblo. Eidis Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.